Estela pone en alerta a Estados Unidos. La peor tormenta de nieve de la temporada llega este martes al noreste del país apenas una semana antes del inicio de la primavera. Las precauciones son especialmente importantes en Nueva York, donde las autoridades recomiendan no salir de casa. Manténganse alejados de las calles, por su propio bien y por su seguridad, y también para ayudar al Departamento de Sanidad de Nueva York a mantener las calles despejadas. Si tienen que salir, háganlo el menor tiempo posible. Debido a la tormenta, el portavoz de la Casa Blanca ha anunciado que la visita de la canciller alemana Angela Merkel, prevista para hoy, se ha aplazado hasta el viernes.